¡Gracias! 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 ...para colocar el centro, Berriera arriba está con Ursi, gol, gol... ...Milek, centro de Urbano, gran salto desde el Palurzi, en 38 del segundo tiempo, Melek no vigila... ...le gana a Tachi, la 2 a 0, es 3... ...pero con puntería, Melek, un contragolpe letal, abierto por la derecha, Urbano... ...dominó la pelota, abrió los ojos, le puso el aca, pelota en la cabeza, estrasco a Ursi... ...que en carrera, como marcan los libretos, le pica el piso... ...y arriba, al ángulo superior izquierdo del pobre Contreras, que nada pudo hacer... ...sentencia al partido Melek, consigue la victoria que necesitaba como el agua para perfilar...